y muy buenos amigos como pueden ver aquí les traigo un vídeo especial un vídeo que hace tiempito quería hacer y se trata de extra life de esta organización y les voy a explicar un poquito de qué se trata en mis propias palabras obviamente de qué se trata la organización que hacemos y por qué pienso que ustedes deberían unirse o al menos hacer una pequeña donación obviamente esto es nadie me está pagando obviamente lo hago porque soy parte de la organización y porque quiero que que participen y se unan así que vamos a empezar de una vez que es extra life extra es una organización sin fines de lucro es decir que no se beneficia en nada de lo que de los fondos que se recolectan que se dedica a ayudar a los niños para mejorar o para que tengan una mejor calidad de vida con esto queremos decir que queremos que les que ese dinero que recaudamos va hacia los hospitales donde atienden niños para ayudar a sus necesidades y a que tengan a que digamos que vayan por un proceso muchísimo más sencillo o al menos un poco más un poquito más divertido un poquito más movido que tengan con quien hablar a veces vamos a los hospitales jugamos con ellos y todo eso presionó todo para ayudarles a que ellos se enfrenten su enfermedad o la enfermedad que sea que estén enfrentando enfrentando perdón que la enfrenten con ánimo que la enfrenten con fuerza porque saben que tienen un grupo de personas detrás ayudando apoyándolo que están muy pendientes a ellos para que todo salga bien la organización lleva unos cuantos años ya pero desde el 2008 hacia acá se han se han recolectado 14 millones de dólares y el magno evento el magno evento de la de la asociación o de la organización como quieran decir es un es un live stream o un stream de 24 horas en donde hay donde las personas juegan durante 24 horas alrededor del mundo para recaudar dinero para los niños ese es el magno evento digamos ese es el día en que madre mía el perrito ese es el día en que todo el mundo se reúne y quiere 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 estar más unido que nunca empiezan a donar empiezan a jugar juegos de todo tipo todo el mundo sin parales uno para el 24 horas ahí juega 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 todo esto todo por los niños no importa si estás siete horas en directo y te piden que hagas dos más tú las hace porque sabes que para los niños y sabes que estás recordando mucho dinero para ellos y que esto en algún momento le va a ayudar muchísimo así que de verdad eso es la un resumen pequeñito de lo que es la organización hay actividades durante todo el año por supuesto esa es la organización central digamos dentro de la organización hay diversos grupos o equipos compuestos de digamos compañías allí hay compañías de todo el mundo que tiene su propio equipo dentro de la empresa yo estoy dentro de de una de extra live puerto rico es un equipo pero no es de ninguna empresa sino es de puerto rico es de personas de puerto rico streamers youtubers bloggers hay de todo prácticamente que nos dedicamos a jugar prácticamente estamos jugando y durante todo el año vamos recaudando dinero tenemos nuestras reuniones y todo y todo eso por cierto la próxima reunión es este sábado 20 este sábado 20 a las nueve de la mañana en carolina en la hume en la una en carolina así que por si alguno es de mayagüez alguno de puerto rico y está viendo el vídeo ya saben que pueden pasarse por ahí para que lo vean extra de puerto rico nos dedicamos a ayudar a los niños de aquí puerto rico es nuestro digamos a las personas a las que nosotros donamos es al hospital san jorge o a la fundación san jorge me has dicho todo el dinero que recaudamos durante el año va a ese hospital y de agua a la fundación mejor dicho y de la fundación entonces se encargan de lo que sería repartir los fondos y establecer la mejor manera para asignarlos para que todos los niños o la mayoría puedan ser impactados por este dinero y que les sirva para ayudar en tratamiento o alojamiento para sus padres lo que sea que se necesite pertenezco al equipo desde octubre del año pasado desde octubre 2015 más o menos octubre noviembre por ahí me enteré por unos amigos que entraron al equipo yo dije voy a entrar porque la verdad es que se ve muy bueno y la verdad que él es muy noble lo que queremos hacer así que porque no vamos a intentar lo que quedan si lo intentamos y entré y de verdad que me encantado se hacen streams de lunes a de lunes a sábado en donde puedes ver a diferentes miembros del equipo jugando en en twitch se hacen también además de streams tienen también competencias dentro del mismo equipo que si sorteos y muchas cosas así que de verdad que si lo están pensando en entrar a un equipo no lo duden entren si quieren entrar de puerto rico y son miembros de puerto rico pues claramente únanse les voy a dejar en la descripción el link y todo para que se unan por cierto aquí van a ver también les voy a poner una imagen de lo que de lo que conseguimos el año pasado o de lo que más o menos teníamos cuando cubrimos el año pasado es una imagen de cuánto dinero recaudamos así que de la espero que que vean que si se recauda que no es que piensen que no se puede recaudar nada sino que de verdad que sí que se recauda y bastante dinero no les digo que nada se recauda mucho dinero pero todo esto va para los niños ahí les pongo la imagen y también por cierto les voy a pasar ahora para que puedan ver de fondo lo que sería mi página el link está en la descripción una vez entren al al link van a saltar un anuncio el anuncio es para recaudar dinero extra para 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 la fundación una vez saltan el anuncio el desaparecerá mi página que es la que están viendo ahora en pantalla donde pueden presionar el botón de donar que está por ahí arribita y si no quieren donar pueden unirse también les recomiendo de verdad que se unan no pueden escoger pueden hacer su propio equipo si quieren junto con amigos familia y todo eso pero si no quieren unirse al equipo porque no tienen mucho tiempo no se conecta mucho internet y no es como que van a sacar mucho dinero pues les invito a que usen el link y usen el link y usen el botoncito de donar y haga una donación no importa cuánto no importa si son dos dólares tres dólares cuatro dólares lo que sea lo que se ayuda a darle a esos niños una mejor calidad de vida y de verdad que ellos se los van a agradecer muchísimo 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 así que otra cosa que quería mencionarles es que la verdad es que mi experiencia ha sido muy buena si alguno se está preguntando cómo la experiencia cómo es el equipo el equipo de puerto rico tiene la tiene la ventaja de que todos somos muy unidos somos todos somos muy todos somos muy muy unidos y simplemente intentamos divertirnos intentamos pasarla bien entre nosotros mientras hacemos algo por una buena causa yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer ahora mismo jugar por una buena causa divertirte estar con amigos estar con familia es lo mejor que es lo mejor que te puede pasar la verdad así que yo yo quiero de verdad agradecer a todos a todo el equipo de extra life puerto rico por el apoyo que mandado ya llevamos este año entre el primero de enero así que les invito a entrar desde temprano para que puedan participar ahora mismo está corriendo dentro del extra life puerto rico un digamos una tabla de posición en donde los primeros días van a ir en diciembre por un sorteo de una de una tarjeta de regalo de 50 dólares para steam playstation xbox lo que sea nintendo así que de verdad de verdad de verdad les invito a que se unan no se van a arrepentir si no pueden unirse pero quieren donar ahí está la posibilidad ya tienen que donar todos los meses pueden hacer una simple donación pueden dar todos los meses una vez al año como ustedes quieran lo importante es que no pierda la oportunidad de participar de ser miembro de ayudar a las personas que lo necesitan a los niños que lo necesitan recuerden que todo lo que hacemos en la organización es para los niños por los niños y para los niños así que de verdad espero que les haya gustado mucho el vídeo si tienen alguna pregunta pónganlo en los comentarios estaré gustoso y muy animado de contestar cualquier pregunta que tengan con respecto a donaciones al equipo o a lo que tengan duda así que nada espero que les haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo adiós